Ok, ¿cómo están mis amigos? Aquí les traigo este video para mostrarles las cosas que tienes que hacer cuando sacas a los pollitos de la incubadora. Pues hoy es el día 1, los pollitos hoy van cumpliendo 24 horas de nacidos. Y lo primero que tengo que hacer cuando los saco, bueno, al nacer lo primero que tienes que hacer es identificar. Yo lo que hago, los meto en estas bolsitas que son de frutas y pues ahí los separo y así, como van haciendo, los voy sacando y los voy marcando en su patita. Aquí a este pollito le marqué la patita, el cuerito ahí le corté tantito para poder identificarlo. Este nació dentro de una de las bolsitas. Y otra de las cositas que tienes que hacer, muy importantes, aparte de identificar a los pollitos, marcarlos, es la primera comida que tienen que comer es algo que contenga probióticos. Los probióticos le ayudan mucho a proteger su flora intestinal y así ellos absorben mejor los nutrientes de los alimentos. En este caso, este viene siendo gel para pollitos de VL, pero también lo que es el yogurte devuelto con agua funciona muy bien. Yo lo que voy a hacer ahorita es que nomás lo voy a poner para que tome de algunos sorbitos. Eso le va a ayudar muy bien. Con eso tiene, porque pues es lo primero que le va a llegar al estómago y van a ser probióticos, como les digo. Bueno, eso es lo primordial que tienes que hacer. Y otra cosa muy importante que yo hago es la vacuna del Marex. Esa se pone lo que es entre la alita y el cuello. Le jalas el cuerito así como si fueras a vacunar a los perros y le inyectas nomás lo que es la mitad de la aguja porque es muy larga la aguja para ellos. Nomás la mitad de la aguja, no lo voy a vacunar, este ya lo vacuné, nomás les voy a mostrar, es más o menos así, le jalas el cuerito y nomás lo que es la mitad de la aguja. Y le vas a inyectar 2.2 ml, lo que es hasta el número 2 de la jeringa de insulina. Este, pues este para, para, para mezclar lo que es la vacuna, verdad, se mezcla, viene, viene en polvo, se mezcla con, con lo que es el, viene también un líquido. Aquí ya adentro ya contiene el líquido estéril con la, con el polvo de la vacuna. Esta es una dosis para mil pollitos, este, pero aquí en Estados Unidos no hay dosis pequeñas, así que tengo que comprar, este, tengo que comprar toda la dosis de mil pollitos. La verdad no está tan cara, cuesta 30 dólares y, y pues si vale la pena porque voy a vacunar ahorita 15 pollos y, pues, a la larga si te conviene. Este, y pues eso, eso es todo lo que, lo que tienen que hacer por ahorita. Este, este, más adelante voy a hacer otro video acerca de, del alimento y otros cuidados que se les tiene que dar a los pollitos. Este, pues espero que este video les haya gustado y les haya servido. Este, cualquier duda déjenme en el comentario. Eh, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Bye.